Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como una grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo el reno que tenía la nariz roja como una grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo triste y solo se quedó pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó esta es la historia de Rodolfo el reno, el de la roja nariz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!